A las 8 y 10 de la mañana les Los afluentes del Catatumbo en norte de Santander están aumentando sus niveles, así que tomen precauciones quienes viven en sus zonas ribereñas. Vamos con el pronóstico de las regiones. En la región Caribe el pronóstico para hoy sigue como el de ayer, predominio de tiempo seco y soleado en el área marítima y costera, pero posibilidad de lluvias hacia el sur del Cesar, Sucre y Córdoba. En la región Andina seguimos con un tiempo demasiado lluvioso en toda la región. Recomendamos viajar con bastante precaución por todas las vías que se encuentran a lo largo de la región, que son las de mayor riesgo. En la región pacífica hay cielo nublado en toda la región, esta vez las lluvias van a ser mucho más fuertes en el Chocó y en Valle del Cauca. En la región oriental se presentarán las lluvias más intensas hacia el pie de Monte Llanero, Caquetá y van a ser mucho más moderadas en la Amazonía. Para las ciudades el pronóstico es Bogotá, continúan las condiciones lluviosas todo el día, así que salga el rato con paraguas en mar para que evite mojarse. Medellín tendrá otro día de lluvias con temperatura máxima de 24 grados centígrados y con esto terminamos. Las ciudades nos dicen por lo pronto para el día de hoy. Juan Diego nos tiene más información.